Hay una amenaza, voy allí Me apunto Atención, primer asalto A la casa de Tana Disparando Me están disparando Ronda 1, entiza la punta atrás del enemigo Ya estamos en el anillo Desplegando Recargando Aquí hay un casco Para los disparos a la cabeza Necesito munición ligera Dejan la punta atrás del enemigo Recargando Recargando Me ocupé del último Así aprenderán Así aprenderán One down Recargando Me han visto Objetivo derribado Tomad humo Tomad humo The head is rushing Estoy recibiendo disparos Entrando, se despliegue, contacto con amenaza Amenaza amistada Un enemigo ha sido casado Aquí hay una amenaza Me han visto aquí moviéndome Recargando, alcanzada Otra Coming He's running away He's running away He's running away I'm ready Necesito recargar mis escudos Necesito munición de energía Gracias De nada Recargando mis escudos Usando garfio Atentos a la nueva marca Ne- Necesito munición de energía Alguien me está apuntando Estoy sin contacto Abriendo fuego Me han descubierto Estoy recibiendo disparos Aquí hay una amenaza Recargando Ese era el último No estaba por aquí Acabo de oír el... Como se ha caído Acabo de oír como... Ah, no está debajo No está debajo Necesito salud Aquí veo un Evo escudo Nivel 3 Lo necesito Aquí hay un kit fénix Se cura Cudo y salud Gracias Mío Aquí hay una pila para escudos Anillo en un vivimiento Fantástico, ya estamos en el anillo Muchas gracias Muchas gracias No hay de que Me encanta el bot Otra vez me vuelve a gustar un puñado Muchas gracias No hay de que Seguí del túnel Aquí hay una mirada Corto alcance Portal listo Usando garg Deja Para que sepan que estoy lista para el sentimiento Aquí hay una mirada Aquí hay una mejora de armas Lo necesito Dejando mi firma Para que todos sepan que molo mucho Queda la mitad de los pelotones Y dejando mi marca Por si quieren luchar cara a cara Para que sepan a quien sepan Bien Aquí hay munición pesada Recibido Gracias Aquí hay un pas de supervivencia Atención Allá voy Aquí hay una mejora de armas Por acranes Aquí hay una mochila Nivel 2 Eso me irá bien Voy allí Vaya boys No hay de que Recibido Voy contigo Necesitaría un cargador de energía ampliado Si alguien lo ve Atención Aquí hay munición pesada Aquí hay una Windmatt Aquí hay un estabilizador de cañón Dibel 2 Aquí hay una mira Mejor que la mira normalmente Aquí hay una mira Por tu alcance Atención ¿Nadie la quiere o es? No sé que la pille. Aquí hay una pila para ti. Bueno, me la voy a pillar. Bueno, en verdad. Me voy a alternar, porque me da bien. Aquí hay munición ligera. Muchas gracias. De nada. Yo también te quiero. Busquemos una posición ahí. Entendido. Dejando mi marca. Por si quieren luchar cara. Dejando mi marca en este lugar. Aquí veo un Evo Escudo. Nivel 3. Aquí hay una culata, estándar. Nivel 2. Saltando armadillo. ¡Alla voy! Aquí hay un R-99. Objetivo detenido. Aminata avistada. Me están dando. Me están dando. Me están dando. Atentos. Con elmería en camino. ¡Castaos! Se prepara un ataque aéreo. Enemigo eliminado. Reclatando. ¡Puede! ¡Ese enemigo! ¡Me han perdiado! ¡Puede! ¡Venga, cálpe! Joder. ¿Qué has descubierto? ¡Estoy recibiendo disparos! ¡Ese enemigo! ¡Contacto con objetivo! ¡Puede! ¡Puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Acaje aéreo! ¡Joder! ¡Acaje aéreo! ¡Acaje aéreo! ¡Nos han jodido, tío! ¡No hay más! ¡Qué lástima, tío! ¡Ya tenemos a nuestros campeones de Apex! ¡Bua! ¡Chabal! ¡Es que soy el putísimo amo, tío! ¡Que no me jodas, loco, tío!